1997, Kyoto, Japón, en la Nintendo Space World de 1997, la feria anual de Nintendo para mostrar sus avances y oficializar las salidas de los videojuegos y sistemas, solo se pudo hablar de una cosa, Pokémon 2, la demo de lo que finalmente sería Pokémon oro y plata, y es que mostraron contenido que finalmente fue descartado o rehusado en generaciones posteriores. Hace 5 años, un usuario anónimo filtró aquella demo, que usando modificaciones de la ROM, lograron explorar su mapa, y es que aunque la demo capaba el contenido, el juego estaba casi completo. ¿Qué hizo la comunidad? Convertir esa demo en un juego completo. Este hack ROM se trata de una recreación lo más fiel posible de la demo, convirtiéndola en un juego completo, manteniendo el espíritu de las dos primeras generaciones. ¡Hey! Buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a este, nuestro canal. Hoy os traigo un juego oficial de Pokémon que jamás se completó, porque era una demo, y al ser una demo, se descartaron el 90% de las cosas para que luego finalmente se convirtiese en Pokémon oro y plata. Entonces, lo que estamos ahora mismo jugando es lo que se llama un Lost Media. Es un juego que se perdió en su infinidad de bits, se perdió por internet, nadie supo nada de él, hasta que hace 5 años alguien filtró la demo. ¿Qué ocurre? La comunidad es muy lista, cogió la demo, ROM hackearon encima y crearon un juego completo con sus 8 medallas, con su liga, con su todo, lo crearon con esa base, haciendo que fuese el juego oficial perdido de Nintendo. Quiero que le deis un buen like a este vídeo y que os suscribáis aquí abajo. Me canso mucho de pedirlo y la verdad es que estoy viendo que muchísima gente de la que ve los vídeos no está ni siquiera suscrita. Así que por favor, si os suscribís, podréis ver más vídeos como este, más contenido currado, más descargas, más de todo. Así que no os cuesta nada, no os cuesta nada de verdad, es totalmente gratis. Vamos a hacer una especie de primera run viendo lo que ha cambiado esto con cómo fue Pokémon oro. No tiene nada que ver, nada. O sea, tiene que ver claramente algunas cositas. Pero ni siquiera la región es Yoto, es Nihon, es otra región. Ni siquiera los iniciales son los mismos. Y esto, recordemos, es los media original. O sea, esto iba a ser Pokémon oro, pero no lo llegó a ser. O sea, nosotros conocemos Pokémon oro, pero no conocemos este juego. Así que bienvenido al mundo de los Pokémon. Muchísimas gracias a las traductoras por hacer, o a los traductores, no sé si son hombres, mujeres, me da absolutamente igual. Muchas gracias a las personas que están dedicadas a la traducción de este juego, porque gracias a ellos podremos jugar en español. Un juego completo. Como sabrás, este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Como vemos, ya sale un Slowking. Aquí creo que salía un Mariel en el original. Ya, primer cambio. Tenemos que enumerar los cambios por ahí arriba. No, hombre, no. No, porque me voy a pasar tres horas solamente contabilizando cambios. Mira, por ejemplo, Gold sí está hecho. Vamos a llamarnos Gold, que es de original name, ¿no? ¿Hay minúsculas? Sí. Creo que hay minúsculas... Sí. Vale, sí, sí. En el original también había minúsculas. Perdón, estoy totalmente perdido. Creo que en la primera generación no había minúsculas, o sí. No me acuerdo. Bueno, Gold y tú eres Silver. ¿Somos amigos? Eso es otra cosa. Como reutiliza el motor de Pokémon Rojo y Azul, hicieron renombrarlo aquí. O sea, no lo nombras después cuando te roba las Pokémon. O sea, esto ya es el primer cambio. Vamos a llamarle Silver. Ya que reutiliza el selector de nombres de Pokémon Rojo y Azul. O sea, vamos a llamar Silver al rival. Al reutilizar eso, pues claro, le pones el nombre aquí. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Se llama Silver. O sea, en este caso es el profesor OAK. No es el profesor... Serval, no era. ¿Abedul? ¿Cuál era? ¿El de la segunda generación, chicos? No me acuerdo. Profesor Elm. Pero en español, ¿cómo era, tío? Chicos, me lo dejáis abajo en los comentarios, por favor, que es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el profesor de la segunda generación? Elm. O sea, sé que es Elm en inglés, pero en español no sé cómo se llama. Vale, dejádmelo abajo, porque esto no creo que saldrá. ¿Qué hora es? Las 12 de la mañana porque me he levantado tempranico. Y... Como veis, ponemos el reloj aquí hablando con este hombre. ¿12.21 del día? Sí. Lo normal es que aquí... O sea, el reloj lo pones antes de empezar la intro, como en la original, ¿no? Entonces es domingo. Pues sí, ¿por qué no? Venga, hoy es domingo. Gol, tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon. Adelante. Let's go. Como veis, gráficamente... ¡Eh! ¡Espérate! Es como una versión beta, no es la original. O sea, la original tiene notas que bajan y ahí ha subido la nota. Es como dándole... Es que la canción en verdad tenía notas bastante menores, por lo que sería como muy tétrica. O sea, muy tétrica. Muy triste, como de huida, de salir de casa y tal. Y aquí te la ponen como mucho más alegre. ¡Qué guay! Vale, vamos a poner el texto en rápido. Y esto es otra cosa. Si vosotros vais a página y le dais a color Super Game Boy o Game Boy Color, en Game Boy Color podemos verlo así. Que me gusta muchísimo más porque es con los colores de la Game Boy Color. Que añadió los colores a su hardware. Una colección de libros ilustrados de Pokémon. O sea, está muy bien hecha la traducción. Vemos a Gol que literalmente es de color oro. ¿Quién? ¿Quién es Ken? ¿Qué pasa, hermano? ¿Pasa, hermano? Esa cosa es reluciente en tu muñeca. Por fin tienes un Pokeyear. Aunque ahora mismo no te servirá de mucho. Debería conseguirte una tarjeta mapa. Ya sabes, por si llegases a necesitarla. Ven a verme antes de que te vayas. Ah, sí. Creo que tienes un correo nuevo en tu PC. Deberías leerlo antes de irte. Ah, vale. Tengo un ordenador, tengo un correo electrónico. Recordando que en el 1997 lo del correo electrónico era como una locura. Pero hay algo que me gustaría entregarte. ¿Te importaría venir a recogerlo? A recogerme esta. Vale. Ya puedo irme. Madre, ahora me explicará cómo va el Pokeyear como en el original. ¿No? Oh, Gol, aún no has configurado tu Pokémon Year. El Pokeyear es básico para tener una buena entrada. ¿Es horario de verano? Eh, no. Acabo de cambiar, de hecho. Ya está, creo que ya no funciona. El Pokeyear Gol ya está listo. Venga, vamos. Let's go. Esto es un macro tutorial. O sea, me creo que sea un juego original porque este tutorial es típico de juegos oficiales. ¿Sabes cómo utilizarlo? No, me... Ay, Dios. Me lo ha pasado. Le he dicho que no. Bueno, ya está. Gracias a Dios. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por crear el Fast Forward, de verdad. Obrigado, Deus. Vamos a ver. Mira, aquí está Silver, con su música de Silver, que parece que es malo, pero aquí es colega. Eh, Gol, tengo algo de lo que presumir. Recibí un correo del profesor Oac. Sí, el mismísimo. ¿Cómo? ¿Tú también recibiste uno? Venga, ya. Bueno, pues... ¿Cómo dices que llamas a tu madre? ¡Mami! ¡Qué guapo! ¿Cómo dices que llamas a tu madre? ¡Zorrita! ¿Cómo llama a tu madre? ¡Zorrita! No me hagas reír. Qué gracia. Pareces un niño pequeño. Sí, llamando zorrita a mi madre. ¡Cállate! ¿Tú quién te crees que eres? Pues bueno, a ver si a tu zorrita... ¡Esperate, esperate, esperate! ¿Ahora todo el tiempo van a llamar a mi madre zorrita? ¿Por qué no han vuelto a hacer esto a un Pokémon? ¿Le parece bien que vayas al laboratorio de OAC? En fin, me voy. ¡A tu zorrita, tío! ¡Buah! A ver, esto es magia, ¿eh? ¿Cómo llamas a tu madre? ¡Madre! ¡Mami! ¡Zorrita! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Uy, hay un centro Pokémon ya en el pueblo! ¿Puedo? No, vale. Estamos realizando tareas de mantenimiento. Vale, típica al Pokémon Things. ¡Qué lástima de que como yo no tengo Pokémon, pues no puedo curar! Vale, me mola. Como veis, tampoco se curraron el tema de los edificios. Todos los edificios grandes, como gimnasios y tal, tenían dos puertas por la cara. O sea, ¿por qué tendrían dos puertas así? O sea, dime tú, ¿en tu casa? Si tu casa fuese más grande, ¿tendrías dos puertas así? No, ¿verdad? Tendría una más grande, como mucho. Aquí está Silver esperando al profesor. Hola, Gold. Parece que el profesor Oak no está. ¿Sabes cuándo pensaba que llegaríamos? El profesor Oak ha visto, ha ido a ver a mi zorrita. Dios, qué bueno, tío. Creo que haremos la misma, ¿no? Aquí hay Césped, así que... Sí, espera, alto ahí. ¡Ah, no! Este no es Oak. ¿Qué crees que estás haciendo? En la hierba alta viven Pokémon salvajes. Necesitas tu propio Pokémon como protección. ¡Ah! ¿Acaso eres...? Ve conmigo un segundo. ¿Es el profesor Oak...? ¿Este es el profesor Oak? ¿Es el profesor Oak? No, este es el profesor Oak. O sea, ¿este quién coño es? ¿Qué tenemos? ¿Un tercer rival? Abuelo, mira quién te... Abuelo, vale, el coño es Gery. O sea, es azul. ¡Buen trabajo! No me puedo creer que este vegestorio sea el profesor Oak. Tú cállate, Silver. Llamando zorrita a mi madre. Cállate, vaya boquita tienes. Te voy a llenar la boquita de energía. En efecto, soy el profesor Oak. ¿Os importaría escucharme un momento? ¡No te quiero escuchar! Vaya, quizá no tengo tan buen ojo como pensaba. No puede ser. Y aquí se acaba el juego, ¿te imaginas? En plan... Si no te lo cuento, pues no sigue el juego. Así que gracias por jugar. No puede ser. Mis ojos no se equivocan. Me vais a escuchar, ¿no? Ven así, hombre. Pesao, que eres muy pesao. Hace un año, en Canto le confié a dos chicos un Pokémon y una Pokédex para ayudarme con mi investigación. Acabaron haciendo un trabajo impresionante. Consiguieron registrar datos de 150 especies de Pokémon. Sin embargo, se están encontrando aún más especies por todo Nihon. Es lo que os decía. Ahora Nihon es la nueva Yoto. Así que trasladé mi laboratorio de Canto aquí. ¡A pueblo silente! Para continuar con mi investigación. Algo que... A ver. Si os dais cuenta, Canto está basado en pintura. Es decir, pueblo paleta, ciudad añil, ciudad plateada, todo son colores, todo es paletas. Puede que aquí quisieran hacer, no la gracia, sino el uso de la música. Porque pueblo silente, me suena a pueblo silencio. Y silencio es algo que está en la música. Así que... Si ahora vemos todos los... O sea, el mapa, podremos ver si todos los nombres tienen nombre de... De cosas musicales. Es que sería una muy buena curiosidad esa. Es que sería una muy buena curiosidad. ¿Podéis seguirme a la sala de atrás? Vamos con un hombre mayor a su sala de atrás. ¿Cómo puede acabar eso? Prestad atención. Sobre la mesa hay tres pokeballs. Elegid una. Vale. Esto es algo que quiero que veáis. ¿Los dos tendremos uno? ¿Yo también? Claro. Por supuesto. Venga, escoged. Y ahora Silver se hace el falsa modestia y dice... Gol, como soy muy majo. Te dejaré escoger a ti primero. Lo que él no sabe es que yo ya sé cuál es su estrategia. Su estrategia es dejarnos elegir. Para coger el fuerte. Porque eso es lo que hacían los rivales antiguamente. Vosotros es que sois muy jóvenes. Pero antiguamente los rivales eran duros. ¿Vale? No eran tan fáciles como ahora. Que desde Pokémon X, Y creo que... No, no. Desde Pokémon Sol y Luna son facilísimos los rivales. Y eso tampoco es justo. Vamos a ver. Chicorita. Tenemos a Chicorita. ¿Quieres a Chicorita? No. Porque quiero que veáis a los otros dos. No es Zindaquil. No es Totodile. ¿Quién será? Palsio. Foca suave. Ese es el inicial de agua, tío. O sea... Y esto es oficial. O sea, Palsio... Existió. Y... El Pokémon de tipo fuego es... Kuburn. Oso fuego. Es literalmente un Pikachu. De tipo fuego. Esto es el inicial. Cogemos a Kuburn. Es el que más me gusta, la verdad. O sea... Me da lástima por Chicorita. Pero si os dais cuenta... O sea... Vamos a darnos cuenta, ¿vale? Hasta con Fakemon. Hasta con la versión original. Nadie coge a Chicorita. Daros cuenta. Y no lo cambiaron. O sea... A Chicorita lo dejaron tal como estaba. O sea... Yo creo que había que darle una vuelta de hoja, ¿no? Pokémon. Yo sé que Chicorita era para vuestro público femenino. Y como incorporasteis selección de género... Yo creo que Chicorita es el selector femenino clave. A ver... Chicorita es muy bonito. Y es fuerte para... Para lo que es. Pero sinceramente es el peor inicial de todos. O sea... Todos los iniciales de todo el mundo yo creo que es de los peores. ¿Le das un mote al Cuburn? No, porque si no, no me aprendo los motes. No me aprendo los nombres porque para mí son como Fakemon. ¿Quieres a este? Claro. Y él se coge al Palsio. Claro. ¿A quién se va a coger si no? ¿A quién se va a coger si no el chaval? Tu compañero Pokémon será un gran aliado y amigo. Asegúrate de tratarlo bien. Y le dice eso a Silver. ¿Vale? O sea, recordad que Silver en la versión original es una poquita macarra. Entonces... Yo creo que aquí intentaron emular lo mismo que pasó en Pokémon Azul. Y crearon el mismo estilo de juego 2. Por eso llamaba Pokémon 2. ¿Y qué nos da? Ah, vale. Que nos va a dar ya la Pokédex. No hace falta... ¡Qué bien! ¡Anda! La enciclopedia ahí en la mesa. ¡Anda! Veo que los dos tenéis un Pokémon. Pues tengo algo más para vosotros. Y nos da las Pokébolas. O sea... Me mola también que... Habla del tiempo. O sea, dice... Hace unos años le di a estos chavales... Uno de ellos era azul. El otro era rojo. Unas Pokédex. Nos vino muy bien tenerlos. Ahora os hago entrega. Yo... O sea, como que Azul es el ayudante del profesor Oax. O sea... Le han metido... Un desarrollo de personaje azul. ¿Me recuerdas a El Gold? ¿Y tú, Silver? ¿Me recuerdas a mí? En fin. Aquí tenéis vuestras Pokédex. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayáis visto o capturado. Maravilloso. Gracias. Gold recibió una Pokédex. Gracias, Azul. Y viene el profesor Oax. Con esas Pokédex estás a punto de comenzar la aventura de tu vida. La ruta 101 y las colinas silentes son buenos sitios para empezar a capturar Pokémon. Si quieres Pokéballs... ¡Cógemelas! Que las tengo aquí colgadas. Estaría guapo, ¿eh? Detrás del laboratorio hay un centro Pokémon. Y, justamente, ¿dónde hay una tienda Pokémon? Bueno, ya me ha registrado en el móvil. Lo típico, tener a un hombre mayorcete ahí en el móvil. Eso. ¡Nada turbio! Llámame cuando lo necesites. Y ahora llega el momento de Silver pegando una... O sea, pegando un acelerón Kenny Flash. Gold, ¿a dónde vas tan deprisa, eh? ¿Qué vas? ¿A ver a tu zorrita? Oax nos ha dado estos Pokémon, así que vamos a combatir. No me ha habido contener. Es raro porque, como emula tanto, emula muchísimo la primera generación, no sientes que estés jugando un juego oficial al ver lo que salió después. O sea, yo creo que la decisión de 1997 fue vamos a ser continuistas y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuevos personajes. Pero al final le dieron una vuelta de hoja que, a día de hoy, me parece lo mejor que hicieron. O sea, que Silver no sea tu rival bueno, que Silver realmente no tenga nada que ver contigo, que a Silver no le den el Pokémon, sino que lo roba, ¿sabes? O sea, hay mejorías en cuanto a todo. A cómo se cuenta la historia, a cómo está la ciudad organizada, cómo está el mapa. Ahora lo veremos también el mapa. Me saca a Palsio. Adelante, bicho fuego. Vale, sí, el sistema de batalla sigue siendo el mismo. No cambiaron nada. Vamos con gruñidos. Vamos a pasar esta batalla rápido porque creo que... Yo tengo que hacer otro crítico, compi. ¡Cuburn! ¡Ah, mira! ¡Tengo una valla! Aquí ya añadieron lo de las vallas. ¿Lo añadieron aquí realmente o simplemente lo han añadido al hackearlo? Eso ya es duda mía. Vamos, ¿cómo subo al nivel 6? ¿Han añadido lo de las vallas aquí? ¿Por qué eso se podía hacer en primera generación? ¿Darle vallas a los Pokémon? Creo que no. ¿Qué ha aprendido? ¿Rugido? Pero si soy un oso. Si soy un osito tierno, ¿cómo voy a rugir? No puedo esperar a enseñarle al mundo lo genial que es mi Pokémon. Ya nos veremos. Es que esa personalidad no le pega a Silver, tío. Después de haber conocido al Silver, de verdad, pues... El chico que te ha traído hasta aquí es mi hermano pequeño. Esta es... Lidia era... No me acuerdo cómo se llamaba él. ¿Cómo se llamaba la chica que te llamaba el mapa, tío? La hermana de azul. Lidia o Lidia. El abuelo es un gran investigador, aunque a veces puede ser olvidadizo. Se suponía que tenía que darte esto. Ay, me da una poción. Vale. Me creía que me iba a dar las Pokéballs. Una poción, no sé qué y no sé cuál. Creo que las Pokéballs ya me las ha dado. Sí, claro. Ah, mira, sí. Las Pokéballs también. Pero como mi abuelo dijo, necesitarás más Pokéballs. Puedes comprarlas en cualquier tienda. Además, no puedes dejar a tu familia preocupada. Así que antes de partir, no olvides despedirte de tu mamá y de Ken. ¿Cómo conoces a Ken? ¿Eh? ¿Quién eres tú para conocer a mi zorrita y a Ken? ¡Madre! ¡Guau! Ese Pokémon es estupendo. ¿De dónde lo has sacado? Se lo he robado a un chaval. Así que te marcha de aventura. Pues cuenta con mi apoyo. ¿Pero cómo podría ayudarte? Ya lo sé. Cuidaré de tu dinero. En un viaje largo necesitarás dinero. ¿Te guardo algo de dinero? ¡Que sí, coño! ¡Dinero, dinero, dinero! Vale, yo cuidaré de tu dinero, dinero. Ten cuidado, dinero. Aprende algo, dinero. Los Pokémon son tus amigos. Debe ser un equipo. Adelante. Grande. ¿Y ahora Ken? Sugimori. Puede que se llame Ken por eso. Por Sugimori, que es el director. ¿Qué pasa, hermano? ¿Una embunguesita o qué? ¿El profesor Oax te pidió que lo ayudases a completar una nueva Pokédex? ¡Guau! Hice bien en pillarte esto. Y me da la tarjeta del mapa. Ahora podré, no sé qué, saber dónde andas con la ayuda del Pokédex. Con esto no te vas a perder nunca. Me han llamado para una entrevista de trabajo como DJ de radio en Ciudad Poniente. No, o sea, Silente Poniente. Ya no tienen nada que ver. ¿Podrías escuchar a tu hermano en la radio? Deseame suerte. La misma que yo te deseo a ti. ¡Qué grande! Hasta Ken, que es un chaval aleatorio. Tiene más trasfondo que Hop. De Pokémon Sol y Luna. Purecito. Vamos a ver cómo está el mapa. Mira, Pueblo Silente. A ver. ¡Zorrita! ¡Zorrita! No puedo con eso, de verdad. Mira, Montefuji. Ah, mira, directamente Montefuji. No están... Ciudad Corona. Senda Corona. Canto. ¿Cómo que Canto? Canto es una ciudad y ya está. Parque Nacional. Ciudad... Ciudad Iniesta. Ciudad Iniesta de mi vida. Minuto 116. Mundial de 2010. Bueno. Pueblos Carcha. No, no tienen nada que ver. Isla Remolino. Pasaja Bisal. Bosque Azul. Caverna Imperio. Mandíbula del Aragón. Isla Comán. O sea... No tienen nombres que sigan una correlación. Eso ya me ha jodido. Porque digo... Pueblo Silente puede ser por silencio. Y podría estar muy guapo que hable de la música. Pero... Han tenido la oportunidad. Pokémon. Tuvisteis la oportunidad. Y os comisteis una verga. ¿Aquí hay una hueva? ¿Me deja pasar? Solo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía. No tienes ocho medallas. O sea... Vale, vale, vale. O sea... Este es el final. ¡Qué guapo! Eso me mola mucho. O sea... A ver. Es verdad que... En Pokémon original. En Ciudad Verde. Está justamente... La primera ciudad que sale después de paleta. Ciudad Verde a la izquierda. Está en la Liga Pokémon. Pero aquí directamente. En tu pueblo natal. Donde tú naces. Está en la Liga Pokémon. Impresionante. Vamos a ver una batalla Liga Pokémon. ¡Hostias! ¡Oye, chico! Pareces un entrenador novato. Seguro que quieres atrapar algunos Pokémon. ¿Quieres que te enseñe cómo atrapar Pokémon? Ah, muy bien. Pero si quieres atrapar Pokémon tendrás que caminar mucho. Vale, máquina. Te he dicho que no quiero. Encontré una poción. Y mira, este árbol de acá. Es árbol de vallas. Ya, aquí no hay bonguris. Luego añadieron los bonguris. Cosa buena y cosa mala. O sea, cosa buena en realidad. Porque los bonguris daban como un toque más trascendental a plantar tus bonguris. O sea, recoger tus bonguris, llevárselo a César, que hiciese la Pokéball. Tardaba un día. O sea, dabas valor a la Pokéball. Estaba guapo, la verdad. Una noche cuando volvía de clase vi un Pokémon desconocido. ¡Guau! Impresionante. Ah, vale. Se entra por aquí. Vale, vale, vale. Ah, que eso es un bosque. O sea, me flipa, tío. La entrada es la cosa más enigmática que hay. Porque esto es césped. Y esto es césped aquí. Pero si no te chocas con esto... Porque es una montaña. O sea, no ves árbol como más frondoso ni nada. No, no, no. Ves una montaña y te chocas contra ella. Y has pasado un puente, vale. ¿Este será un entrenador? ¿Vamos a lo hecho contra un entrenador? Yo no soy entrenador, pero hay unos cuantos. Joder, tío. Me has dejado loco. Si te ven, querrán combatir. Asegúrate de estar preparado. Vale. Estoy muy preparado. Tengo 80.000 pociones. Vamos a darle una poción a Kuburni. Para que esté a tope. Como veis, mira, la portavol, objetos clave. O sea, lo que es la mochila está muy guay. Está muy bien hecha. ¿Ves? Ahora sí nos pilla. Esto sí que lo han cambiado porque en la versión beta oficial que sacaron, o sea, la demo oficial, los entrenadores no te veían. Tenías que ir tú a hablar con ellos. Estas colinas parecen un buen lugar para encontrar más bichos. Yo te acabo de encontrar a ti, máster. El casabicho, por excelencia. ¿Qué me sacará Rafa? Envió a Paras. Vale. O sea, Paras con un diseño muy feo porque es feo por sí, ¿eh? Me tiene que salir algún Pokémon beta. No puedo terminar el vídeo sin encontrarme un Pokémon de los que luego fueron o descartados o cambiados. A ver, Kubur, ¿cuándo aprendes Ascuas? Que gruñir, vale. O sea, rugir sabemos todos. Pero ¿y cuándo Ascuear? Siete, por favor, aprende Ascuas, ¿no? No va a aprender Ascuas. No va a aprender Ascuas. Esto es como la segunda generación. Esto sí que lo mantuvieron, ¿eh? Lo de ponerle Ascuas al siete, no. Lo de ponerse al diez. Venga, enviamos algo de dinero a mi zorrita. Por favor, Pokémon extraños. Y ya con eso podemos terminar el vídeo. Me parece una muy buena reseña, la verdad. Por favor, que me va a salir. Otro Rattata. Aquí hay un Pokémon beta. Hoppip. Parece un Neko. O sea, un gatito de estos japoneses. Y no vuela. O sea, para que veáis cómo han cambiado las cosas. O sea, este era el diseño original de Hoppip. Que finalmente fue descartado. Y han hecho el nuevo Hoppip. Que, por cierto, lo agradezco. Porque a mí me gusta muchísimo más el de ahora que el de antes. El de antes es feito, pero es gracioso. Parece un Odish. Es que, de hecho, a ver. Hoppip es como la contraparte de Odish. Solo que mola que volase. Porque era un Hoppip, o sea, era un Odish que volaba. Y mira, también tiene esa aplicadura como el original. O sea, es simplemente eso. El diseño es ahora nuevo. Pues Hoppip. A ver si me aprende... Eso queda un píxel. Le queda uno de experiencia como mucho. Vamos a ver el estado y tal. Tipo fuego, arañazo rugido. Ataque, defensa, ataque especial. Defensa especial. Vale, es atacante especial. Pero no aprende nada especial. Porque no quiere aprender asco a ser hijo de perra. Vale. Continuemos la aventura. Otra entrenadora. Vamos a meterle una poción al Kubun. Y le vamos a poner una valla. Al juego no creo que sea muy difícil, la verdad. Y le vamos a dar la vallita. Para que se cure el solo. Creo que esto es añadido nuevo. Esto no es del original. Pero que bueno eres. Me gustas. Pero no por eso me contendré. Aquí esto deja un poquito de desear del creador del juego. Chica Pilar. A Coimpur. Es como Meowth. Coimpur. No será la pre-evolución de Meowth. Aquí hay muchísimas pre-evoluciones y evoluciones de Pokémon. Que luego no aparecieron nunca. Está la evolución de Tangela. O sea la primera evolución de Tangela. Que Tangela ahora mismo es primera evolución. Y está la de Tangrauth. O sea es maravilloso. O sea le hicieron mucho. O sea mucha justicia a Pokémon anteriores. Para crearle evoluciones y tal. Pero. Acabaron ahí. Acabaron descartadas finalmente. Cuburn podrías aprender Asquads por favor. No te pido más Asquads tío tampoco. Te estoy pidiendo el lanzallamas. No lo va a aprender. Me voy del vid. Y aquí está la evolución. Meowth. Que chulo tío. Que chulo. Muy bien lo que le he metido. Toma. Falla el gruñido. ¿Puede fallar el gruñido? ¿Puede fallar el gruñido? Aquí los Pokémon no tienen habilidades. O sea que si estáis acostumbrados. Que las habilidades pasivas. Eso apareció en tercera generación. Así que en segunda generación. Olvidos de eso. Aquí todos los Pokémon son iguales. Porque tampoco. Sí claro. Tenían. Tenían naturaleza ¿no? ¿O no? ¿Los Pokémon tenían naturaleza o no? No. O sea. Literalmente aquí todos los Pokémon son iguales. ¿O no? Nunca lo he sabido. ¿En segunda generación todos los Pokémon son iguales? ¿Porque no tienen naturalezas? ¿O cómo se hace eso? Dios. Me acabo de quedar flipando. Ya sabéis. Tenéis dos preguntas que responder abajo en los comentarios. Una. ¿Cómo se llamaba el profesor? De la segunda generación en español. Que yo sé que es el en inglés. Pero no sé cómo se llama en español. No me acuerdo. ¿Cerezo? No me acuerdo. Da igual. Y eso. ¿Había? ¿Nas naturalezas en segunda generación? Yo creo que no. O sea. ¿Todos los Pokémon son iguales en segunda generación? ¿Si capturar dos Pikachu son iguales? Ya no lo sé. Porque aquí los EPS y los IPS no sé si existían. Yo me imagino que sí. Me imagino que sí. La verdad. No lo sé. Bueno. Pues eso. Respóndenmelo abajo. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que la descarga siempre estará abajo en la descripción. Y ya que estáis por ahí también podéis suscribiros. Que hay un botoncito rojo muy bonito. Lo pulsa y le dais a la campanita. Y así se avisa siempre que subo vídeos fuera de horario habitual. Y darle a like. Porque con el like me ayudáis muchísimo a seguir grabando ese tipo de vídeos. Y sin nada más que decir. Un besote. Y hasta pronto.